Por su parte, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, pidió que se investigaran las cuentas personales de una serie de individuos, que vea usted lo que hacían. Se conectaban de manera directa al servicio eléctrico, o sea, se robaban la electricidad, y aún así le cobraban a la población. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, pedirá a la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, que se investiguen las cuentas de personas del área de San Marcos, que supuestamente roban energía de las distribuidoras, y se la cobran a los comunitarios. El asunto es que estamos pidiéndole a la Intendencia de Verificación Especial, vamos a revisar a que revise cuentas en todo el área, porque estos cobros son millonarios. La gente que está metida en esto está llenándose los bolsillos de dinero, de dinero que es producto del robo de la energía y del robo a los ciudadanos con esa conexión ilegal. Entonces, de verdad, estamos ante un delito flagrante, que está bien complejo, porque dan recibos por 20, por 30, por 40, por 50 quetzales, cobran 100 quetzales por la conexión directa, o 125, y se han robado hasta transformadores. Entonces, perdónenme, pero no cualquier persona, perdónenme, no cualquier persona tiene conocimiento de cómo llevar a cabo estos procesos. Aquí lo que hay es una red compleja que bajo la sombría de organizaciones sociales está realmente delinquiendo. Entonces, el problema es un problema de fondo.